Calma mundo creer Calma mundo creer Porque te ensayas con traquer Que no se puede depender De tu dester Calma mundo creer Porque te ensayas con traquer Que no se puede depender De tu dester Calma mundo creer Porque te ensayas con traquer Gracias por ver el video. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, te sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más tu vera Buenos días a todos. 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 Todos mis sufrimientos. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás cuenta que si te engañan duele Una de sus peces. Estaba parte de la canción de la ciudad ¡Mira! Como yo Hoy me irá y después venás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se ha Pues digamos que ahora sí Le asignaste Mi querido Polanco Increíblemente, pero bueno, de todos modos Tenemos información, por supuesto Del interés de todos, así que Si les parece, damos inicio con Toda la información Y es que Señores, el día de ayer El lateral periférico Cerca del ingreso principal Al racionamiento Visión del acueducto Este racionamiento está por el lado periférico Digámoslo así, la gente así lo ubica Y personas que tienen que caminar Por este lugar, que por cierto Al caer la noche se convierte en una auténtica boca De lobo Comenzaron a percibir los horrores a muerte De inmediato Piden la intervención de la policía Llegan, localizan Los restos humanos de una persona En avanzado Estado de descomposición Estaban cubiertos con una Bolsa, perdón En color negro También parcialmente cubiertos Con una cobija También por protocolo Se pide la intervención de los paramédicos Estos determinan que el cadáver Tenía por lo menos Un mes de evolución Es decir, ya tenía hasta poco tejido Estaban ya prácticamente En los amantes Lo que se logró saber Debido a las condiciones En las que fue localizado Es que solo era de una persona Es decir, no se sabe si era Hombre o mujer Y bueno, permaneció Acordonado el lugar Durante varias horas En lo que retiraban este cuerpo Y por otro lado Esta temporada de estiaje Compañeros No sé si estén de acuerdo conmigo Está siendo de las suyas Y eso que apenas Apenas vamos iniciando ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos mucha, mucha precaución Hay que prevenir los incendios Que a final de cuentas Los afectados En este tipo de circunstancias Somos nosotros Así ocurrió El día también de ayer Por la tarde En la colonia Lomas del Sentinela Sabrán que está Ubicada acá al norte De Zapopan Y pegada justamente Al bosque Sí, sí, sí Del Sentinela ¿Verdad? Sí, sí, sí Y bueno Tuvieron que intervenir Por lo menos 50 elementos Entre bomberos Y de la división Forestal De esta dependencia Y atacaron Un incendio Que se registró Pegado al bosque Del Sentinela De acuerdo con El informe Que proporcionó El director De protección civil Mi querido Ignacio Al que le mandamos Un saludo Él aseguró Y enfatizó Que no afectó Afortunadamente El área Del bosque Del Sentinela Sin embargo Sí consumió Por lo menos 24.10 hectáreas Este fuerte incendio Para las personas Que estuvieron Sobre todo Por el lado norte De Zapopan Se percataron De una densa columna Era producto Justamente De este fuerte incendio Que estuvo Digamos Activo Alrededor de cuatro horas Y a final de cuentas Bueno Tuvo que entrar En acción También El aeronave De Zapopan Y realizó 51 descargas Afortunadamente De este lado Hay un fraccionamiento Que se llama Cañadas Donde hay gente Que tiene albercas Entonces De ahí Se estuvo Abasteciendo Este Esta aeronave Este helicóptero Para poder Combatir el incendio Insisto en esto Compañeros Los únicos afectados En este tipo De circunstancias En este tipo De siniestros Somos nosotros Oye Miguel ¿Se van a tomar Medidas Para quienes Sean sorprendidos Haciendo este tipo De actividades? Por supuesto Que sí Hay que Recordar Que la semana Pasada La policía Montada De Zapopan Detuvo Al presunto Incendiario Al presunto Pirómano En el incendio Del paraje De las Milpillas Sector Entonces Ya tiene Prisión preventiva Hay que Esperar Pues El resultado De todas Estas indagatorias Pero la idea Es que sí También ayer La policía De Tlajomulco Informó De la detención De otra persona Que Imagínense ustedes Yo estaba Leyendo la información Llegan los policías Observan Que él Está provocando Un incendio En llantas Que se propagó Hacia Algunos terrenos Llenos De maleza Y pues Le valió Él siguió Con su incendio Y obviamente Pues lo detuvieron Pero ahí La despachate De algunos Híjole Que lamentable ¿Cuáles serán Las razones Que estos loquitos Pueden dar Para provocar Un incendio? No debe de haber Algún motivo Siento yo Que no miden La proporción A la cual Puede llegar Su irresponsabilidad No Imagínate Por ejemplo El incendio De la semana pasada Que ha sido Digamos El más fuerte En esta Temporada De sequía El sujeto Aparentemente Se encontraba Con los efectos Del alcohol Y de alguna droga Posiblemente En el viajesón Este que se avientan Estos compas Pues Pues entran A alguna dimensión Desconocida Ustedes Pesúntense Bien cruzado Un buen porrón Y un buen viaje Oye De René No vas a andar hablando De los ausentes No te vas a estar Estresando así Se la aventó buena De las adicciones De René No se van a hablar En este programa En realidad Les tenemos que decir Que René Nuño Ya se fue al anexo Totalmente Agarró el viaje Y no ha despertado Totalmente A la perla ¿Qué más amigo? Oigan compañeros Y siempre que Los elementos policíacos Realizan algo malo Pues los crucificamos ¿Están de acuerdo? Sí Así es Ah pues hoy vamos a Reconocerle A los elementos De la policía De Zapopan Que el día de ayer Fueron reconocidos Por el FBI Y otras autoridades Norteamericanas Y es que El pasado 3 de febrero Detuvieron a uno De los 10 objetivos Del FBI Aquí En Zapopan En Paraísos del Coli En esta zona De este punto De la ciudad Debido a esto Insisto Era uno de los 10 Hombres más buscados Y bueno El día de ayer Fueron reconocidos Por las autoridades Estadounidenses Les dieron algunos Reconocimientos Y bueno Pues hay que reconocerle A estos elementos Buenos de la policía De Zapopan Que realizaron Esta detención Muy bien Oye dice Dice un mensaje Se ve muy acabado René con sus adicciones Y desveladas Ah no Es Montes No manchen Oye y eso que no No me he puesto yo ahí Si no también van a decir Yo lleve 20 o 10 años De desveladas No Imagínate Imagínate Esas bolsonas Nosotros a veces Nos sentimos cansados Por madrugar Imagínate Una década No durmiendo Hoy que ando bien Desde el lado Digo hijo Yo no sé Neta Neta yo no sé Cómo le hacías amor Si Si Que admirable Y bueno Ya a veces No se encontraba Cuando llegaba a casa Mi querido Digo mi querido Héctor Ah De perro Como Aquí no importa Aquí no importa Porque él y yo Somos uno mismo Wow Lo que pasa es que Polanco No sabías tú Que cuando llegaba a casa Estaban los dos Ah si Ajá Entonces pues ahí Me confundí por eso Si 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 lo puedo creer Que más hay amigo Oiga Bueno Argumentando esta información Este sujeto que fue detenido Tenía 16 años Profigo De la Justicia Estaba Acusado De homicida De homicidio En Wisconsin Entonces Pues ayer Reconocieron a estos policías De Zapopan Al horario compañeros Hay una volcadura De un camión En el periférico Y Coyula Esto es debido A un intento de robo Estos Transportistas Que han padecido De la delincuencia En los últimos Meses Pues quisieron robar Un camión repleto Con medicamento Por ahí se armó La persecución Y el causante Aunque se escapó Bueno Terminó Volcado ahí Sobre el periférico Lo que está Complicando La vialidad Por aquellos rumbos Para que tengan Sus providencias Lleno de día Sepan El trailer Yo creo que sí Para esos incendiarios Que andan ahí Haciendo también De las suyas Muy bien ¿Qué más? Saquen unos ribotriles Famoses Están reportando también Por lo menos Dos lesionados Por arma de fuego En un fraccionamiento Del municipio Tlajomurco De Zúñida Es el primer reporte Si les parece Y lo confirman Les mando un mensajito Con la dirección exacta Para que se lo hagan De conocimiento Al auditorio Y en materia De vialidad Pues las Justamente Vías Que siempre se complican El ingreso Hacia Guadalajara Por López Mateos El ingreso a Guadalajara Por Chapala ¿Cómo? No, no, está bien Que la López Martirios Dice López Martirios Y la buena De no jales Que descubijas también Con el sentido De ingreso a la ciudad Entonces Hay que recordar El auditorio Que ya es El cien por ciento De Te lo puso a Monse Te lo puso a Monse Monse reventando a Miguel Monse reventando a Miguel Zaragoza Inédito Oigan, oigan Nada más recuerden Que el de no jales Que descubijan Lo aprendí de ahí Exactamente Del atarantado Vector Flores Monse nomás La mía Güey Ahí está Pa' tu queja Pa' tu queja Ya fijas Bueno Muy bien Que más Miguel Ya tenemos Es todo Mi querido Licenciada Confirmo Confirmo el asunto De los Lesionados por arma de fuego Y por supuesto Se los hago Llegar para que De ahí lo informen A la audiencia Perfecto Muy bien Gracias Miguel Que tengas Excelente día Buen día Este día para todos Les dejo mis redes sociales Miguel Zaragoza García En Facebook TikTok E Instagram Miguel Bajo 25 En Twitter Y los espero En los diferentes Espacios De las noticias El fin de semana En los reporteros Y si a la Orteguita Se le ocurre faltar Pues estaría ahí En código 4 ¿No? Ojalá Ojalá que sí falte Para ver Ay, ay, ay Ay, beso Beso Te quiero Miguel Muchas gracias Yo también los quiero mucho Excelente marzo Miércoles Igualmente Bye Bye Ahí está Miguel Zaragoza Para que ustedes Lo vean En los diferentes Espacios De Televisa Guadalajara Buenos días Caballero Buenos días Buenos días Buenos días A todos ustedes Caballero Veo que Se hizo Efectiva Ahora ¿Por qué le hablas Con tanto respeto? Se hizo efectiva La acta administrativa En contra del señor René Nuño Por acoso Laboral Veo que ya no vino hoy Esa es la razón De no venir hoy ¿Sí estás viendo? ¿Sí estás viendo? Yo sé que tú eres El que le sabe Esos botones Montse Montse no está entrenado Entonces soy yo Entonces soy yo Con esto venimos A confirmar Que no más la tuya Leca Se sabe Y se huele Porque es la más chiquita Porque se sabe Y se huele Tú sabes que no amor Si la conoces Gracias a nuestros amigos De Pegaduro En Pegaduro Te apoyamos Con asesoría especializada Para que elijas El producto ideal Para tu proyecto Si vas a aplicar Densificador Pegaduro En tu superficie de concreto Recuerda que debes Mantener la superficie húmeda Por 40 minutos Búscanos en redes sociales O en Pegaduro.com Pegaduro El adhesivo más seguro Pegaduro El adhesivo más seguro Presentó ¿Ves el micrófono? Siento que Estaría mejor Como que me oigo mejor Dale Vamos con la información Con nuestra Profesionalísima Licenciada Gator Flores A través de Noticias ¿Por qué no lo dejaron Con Edmundóriga? ¿Quieres dar la noticia Edmundóriga? ¿Quieres dar notas? ¿Quieres dar notas? No, ahorita no ¿Qué te parece Si le hacemos como los ¿Como los qué? Ellos ¿Quiénes son los ellos? Una y una ¿Una y una? Una y una Sí, sí, sí Podría ser En lo que lee Tu nota Mensa De siempre Tú búscate una buena Búscate una buena Vamos a la información Fija de toda la Chéchele Iniciamos con la misma Noticias DMS Gata con coritos De chécate ¿Tendrá la policía De Zapopo En el primer Escuadrón de drones Del país? Conoce más detalles Aquí Con drones En la farmacia No puede ser No puede ser Le picas y levantas La mano Que aparte Bueno ¿Por qué no volteas A ver a mí Si lo dijo el tío Polanco? Para que veas Que no soy yo Para que veas Que no soy yo Para que te aserciones Si se ve como lees Así con los tres dedos Y luego levanta la mano Con los tres dedos Un yuki Un yuki El presidente principal Juan José Frangier Dijo que la ventaja De que tienen estos drones Es la capacidad De longitud Mejor conocido como Como Juan José Frangier Se llama Sí Con actuación de Juan José Frangier Como Juan José Frangier ¿O cómo? No sé No entiendo Échale el cuacua Cuacua Que yo no sé Ni dónde está Solamente tú sabes Cuac 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 Échale el mal chiste A este güey ¿El mal chiste? Ey Échale A ver ¿Qué hizo Nuestro queridísimo Juan José Frangier? Ya ahí está Ya lo instruiste Pero está bien Ah Ah yo Hoy quiero dar Mi sección Quiero dar mi sección Con música triste Con música triste Porque en protesta En protesta En los próximos días El gobierno de Zapopan Lanzará la licitación Para adquirir un escuadrón De drones Que servirán para reforzar La vigilancia del municipio Así como para detectar Incendios forestales Durante la temporada De estiaje Con esto La comisaría de Zapopan Será la primera En el país En tener un escuadrón De ese tipo Se contempla Que se adquieran Seis drones Los cuales estarán Desplegados en el sector Uno Que es la zona Del auditorio Benito Juárez Sector dos En Periférico Y Guadalupe Sector tres En Las Águilas Sector cuatro En Tesistán Sector cinco En Valle de los Molinos Y uno más En las instalaciones De la comisaría De seguridad pública De Zapopan Para cubrir Cualquier incidente Estaría interesante Que nos invitaran A ver Cómo va a ser El funcionamiento De estos drones Para la seguridad De qué manera Pues los van a echar A volar Porque la batería Tiene un tiempo René Si sabe cómo ¿No ves qué dicen? Un tiempo limitado A él le gustan de drones Tiene un tiempo limitado En su uso Sí Porque los de drones Uy Fíjate Ahora Imagínate Que alguien Se esté bañando Y con los drones A ver No los escucha ¿No? No, así se escucha Lo abro Imagínate Cargando así Y grabando eso Hazle otra vez Los cuicos Espiando con el dron Lo abro Diciéndole a René Mientras se baña Ay Este 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 Se taparía su pechito Y diría Ay Fijones Se cansaría de brazos O imagínate Uy Soy mamzota Que alguien vuelve No sé Jesucristo de Nazaret Te están oyendo En el encino ¿Eh, Montes? Me recuerda Me recuerda tanto a ti Cuando esa porquería Era nueva Igualito Señores De ahí De la parroquia Del señor Del encino Es Montse Es Montse No, yo ¿Por qué? Hay que tener cuidado Con esos drones Puede pasar Ese tipo de cosas Está conociendo Al amigo De doña Gaby Chiquita hermosa Preciosa Si eres Unicato ¿Qué es eso? Oye, oye, oye Montse Vienes desatada Mana Bueno Y va a haber drones Exactamente Este termino Montse terminó Con el O sea, la policía de San Popal Cuidando a la ciudadanía Y este Ay, mamazota Estás bien Lo abro Ay, no sé cuánto Ay Y está adelante Yo, no sé Te pasa Te emociono ¿Y yo por qué? ¿En más información? No, espérate Espérate Sigue con los de estos Los drones Ajá La ventaja que tienen estos drones Es la capacidad que tienen de longitud Y dos que tienen el sistema de calor Que permite saber y detectar un incendio En ese momento Que me parece muy bueno Sí, sí Eso me parece excelente Buenísimo Eh, en ese momento Presumió el alcalde Juan José Fran Nuestro amigo Exactamente Y contó que la semana pasada Ya fue a conocer esos dispositivos Con los que se han sobre Se hacían sobrevuelos Los cuales son de alta tecnología Son para búsqueda de infractores E incendios Aprovechando De una vez que la diferencia No es muy grande Tomamos la decisión De que se tuviera esa parte Del sensor de calor Fran Ye También explicó Que su administración Se pretende contratar No, contratar Mil policías municipales más Por lo que hasta el momento Ya hay convocatoria Para ingresar A trescientos efectivos más Ya hay convocatoria Me parece muy positivo Me parece positivo Por la seguridad La aplaudidora Por estos Futuros policías Que van a tener Una chamba Que le pasen unos dos A mi tonalá Por favor No, unos diez ¿Has visto las patrullas De tonalá? Ah, ya las vi Sí Patrullones Nadie 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 las usa No, si las usan Güey Están estacionadas No hay ni Pa gasolina De la roja Que como no las van a usar Si luego las ves por zapopan Dice Montse No, si Este es mi voz Señores de De la policía Tienen mucho foco Mucho foco En más información Gija de la jijurria Noticias DMS Lleno Ah, échale Montse Échale Ahora con ¿Qué? No sé ¿Cómo le dicen? ¿A quién? A Edmundóriga Edmundóriga Ah, sí, sí, sí Perdón Échale Edmundóriga Este año arranca La línea cuatro Del tren ligero Atlajomulco Asegura Alfaro Luego de la reunión Que tuvo con AMLO Se acordó iniciar Con el proyecto En un par de meses Tendrá una inversión Inicial de nueve mil Millones de pesos Será este año Cuando inicien Las obras De la línea cuatro Del tren ligero Atlajomulco Informó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez Tras su reunión Con el presidente De México Andrés Manuel López Obrador Ya llegó Checa, güey Checa, checas Como la diferencia Entre un Entre un periodista Y otro Es correcto O sea, tú Tú la dices así Completamente alotado Le la hoja parroquial Sí le da como que Esa intención Ese profesionalismo De un periodista Trae intención De Bíblica ¿De qué? Yo le creo O sea, si lo escucho Y le veo No, grande sí Grande sí es Muy grande, ¿no? ¿Pero qué dijiste tú? ¿De qué? ¿Que te dan ganas? De tantas cosas ¿De decir al final qué? A Méndez Escucha a Edmundóriga De decir cualquier cosa Oye, cómo te está reventando Y él me puede mandar A la tienda Y lo escucho igual Oye, cómo te está reventando No te estoy reventando Te estoy diciendo Que eres una figura De poder, de autoridad Gracias, gracias Gracias, mi querido Edmundóriga Con esa manzana De Adán tan sexy Ay, no, májete Cajo Ay Ay, no, májete Ay, hijo Seguimos con otra nota Licenciada Noticias de MSC Exactamente Lleno total Espera Bahía de Banderas Nayarit Durante Semana Santa ¿A poco hay llenos a medias O cómo es eso? ¿Amos o qué? Es que lo que pasa Que hay que recordar Que con la pan ¿Amos? ¿Amos? ¿Me lleva? Sí, claro ¿Vas a llevar a mi amiguito Denver? Sí Yo lo cuido Va, va, va Porque yo voy a estar ocupado Ay, no, májete A unos días De arrancar las vacaciones De Semana Santa Bahía de Banderas Se encuentra listo Para recibir a los miles De turistas Que arribarán A las paradisíacas Playas de este municipio Durante los próximos días Ajá Así lo informó La alcaldesa Mirta Villalbazo Quien explicó Que estarán recibiendo Por parte del gobierno Del estado Algunas trullas Truya Juya, juya La patrulla De arriba codiciado Así, exactamente Así como ambulancias Noticias que acaba De recibir por parte Del gobernador Miguel Ángel Navarro Que otro Navarro Híjole Gobierno en el mundo Como que pululan Los navarros Y el objetivo Es prestar Un mejor servicio A los visitantes Como que dominan En el occidente Ya se definió Si va a seguir siendo Nuevo Vallarta O va a ser Nuevo Tepic O Nuevo No, no Creo que queda igual Hasta el momento No ha salido nota De eso Habrá que Nuevo Tonalá O algo Yo veo complicado Que la gente Que la gente Pueda acostumbrarse A decirle De otra manera ¿No? Pues sí Lo que pasa Finalmente Más bien La gente De la localidad Le dice Bahía de banderas Realmente Lo que pasa Que al final Muchos años Fue Nuevo Vallarta O sea ¿Dónde vas? A Nuevo Vallarta Oye Y el hotel Ah Ahí en Nuevo Vallarta Y de repente Ya comprendías Que estaban hablando De Nayarit Desde luego Y no de Jalisco Es correcto Como el Nevado de Colima Que es de acá O sea No hay problema Con el nombre Que les pongas Sí, sí ¿Cómo que es de acá? En caso de una erupción De Jalisco Ahí sí Apechuga Jalisco Es correcto Pero ¿Qué el Nevado de Colima No es de Colima? No, no es de Colima No Ah, gracias Gracias a los geógrafos De De Biólogos La división La división De De Está en la mera división No está en la mera división Está mal para acá Buenos días Amigos ¿Qué quieres? Está adentro Pero como está más cercana A la ciudad de Colima O sea Es que sí lo tienes Adentro de Jalisco Chale Te está re Ese es el Montseo Y bien ni filoso No, muy filosa ¿Y qué? En más información Noticias DMS Al año se suman 60 mil motos En las calles de Jalisco Los últimos datos disponibles Dan cuenta de 587 mil 887 motos Circulando en el estado La mayoría son usadas Por repartidores Pero muchos lo usan Para delinquir De René no van a hablar De René y su oficio De ser motorratón No van a hablar Omar Ortega Compró una moto En junio del 2021 ¿Va? ¿Y qué? Le hacemos un pozo No le ha acabado de pagar Le aplaudimos Le aplaudimos No, es que se anda reventando Todo el mundo Netflix ¿Sigues ahí? Felicidades Por tu moto Bueno, pues déjeme Le digo que Compró una moto En el 2021 La adquirió Para ahorrar dinero Porque gastaba mucho En la gasolina Fíjate Y una vez Compró una moto No, era Te caí Neta, neta, neta Llegabas bien rápido No, no, no ¿Qué? Deja de la llegada Era un estrés ¿De andar en la moto? Sí ¿Por qué? Pues tú sabes que se estresa de todo Bueno, sí Ah Reventa Reventa Es que sí nos da risa No, la neta La neta Sí es estresante Porque te tienes que ir cuidando De los carros O sea, te tienes que ir cuidando De atrás, de adelante De un lado Del otro Terminé vendiéndola Y estaba nueva la moto No, hubo un rato Que la arrumbé Dije, no Como juguete Como niño Con juguete No, lo usas La verdad Y después Ay, no Ya no Y ya No, mejor Pero es que también Para subirlo al cuarto piso De ahí de De los depas A ver, vaya real Sale Aunque te va difícil Yo no fui ¿Ah, sí? A Montes ¿Y esos dedotes? Sí Amor Levanta así las manos Ya le ciña el anillo al monte De tan grandote el dedo Oye Bueno, déjame, le digo que Como él cada año se suman al parque vehicular Hasta 60 mil motos en promedio En Jalisco Vean Según cifras del Instituto Nacional de Estadística Y Geografía y Geografía del INEGI En el último corte del INEGI En Jalisco se contabilizaron 587 mil Muchas motos De estas 400 Una cantidad que evidentemente no sabe leer ¿Para qué me la ponen? ¿Para qué me la ponen, güey? Si ya saben que tengo ¡No se pongan nerviosos! Dislexia Ah, sí Ah, reventura Ah, sí te voy a reventura El reventura Eso no es dislexia Es ignorancia Y la dislexia En el último corte del INEGI En Jalisco se contabilizaron 588 Muchas motos De estas 485 mil Se utilizan para entregar comida Y productos a domicilio ¿Y las otras? Sin embargo Las denuncias contra motoladrones Son cada vez más Tan solo el año pasado Se registraron 7651 Por robo a Transeum 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 Ah, de los güeyes que van caminando ¡No se pongan nerviosos! Y la mayoría Se realizan en estos vehículos Para tratar de inhibirlo Luis Cisneros Regidor Tapatío Busca una regulación municipal Que después se pueda llevar Al Congreso de Jalisco Consiste en prohibir Que las motocicletas De bajo cilindraje Entren con dos tripulantes A Providencia Chapultefec Centro Histórico Y Paseo Alcalde Ay, es que ¿sabes qué creo? Que esto ya pasa en todo lado No nada más ahí Creo yo ¿Qué cosa? O sea, el robo El robo O sea, no nada más en este ¿A bordo de motocicletas? Sí, pasa en todos lados No, no más en esta zona Ah, no, no, no Ya es generalizado Pero bueno Esto fue La información De ese tema ¿Va? Sí, qué triste Vámonos a los ¿Cómo te llaman? Deportes A los deportes Yo hoy vengo bajo protesta Voy a hacer toda la La sección Ay, 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 ay Con música triste En ella En ella Mejor con trombón de fondo Con trombón de fondo Con trombón de fondo Ahí está el robo O sea, ya están contentos ¿Qué estás haciendo, no? En esto sí confío plenamente en Monce Sé que es una batalla que estoy librando con René Lagruras Nuño Y con Y contigo ¿Conmigo? No Me dicen que confío en ti, Monce Yo jamás Jamás Mira, lo raro fue que en Monce Lo primero que llegó preguntando fue ¿Dónde está el fondo musical del Frentón? ¿Cómo está lo que va a ponérselo? Buenos días, amigos del The Morning Vengo a preguntar ¿Dónde está el botón de la canción Que activa La del Frentón? Frentón Frentón Pretendo usarla Todo el día de ayer la estuve bailando ¿Sabes qué? Tiene ritmazo, eh La teta hasta mí se me quedó pegada Yo jamás No, yo jamás diría que pueda anunciar algo en la frente No, tú lo puedes anunciar en la panza, amigo Ah, gobierno Las pantalas Ah, raro Yo hago que no veo Échale, chiquillo Pues hoy Ese día importante para la selección mexicana Juega no tanto por el rival en turno Porque es de Salvador Y sabemos que suelen ser duelos Que carecen de emociones Pero hoy con un empate Le bastaría a México para clasificar De manera oficial a la próxima Copa O sea, es que últimamente ¿Cuál partido de México emociona? ¿Contra quién? Fíjate que el de Estados Unidos El último No estuvo tan malo O sea, tampoco es como que fue El mejor partido del año ¿No? Ni candidato a ser uno de los mejores De los últimos tiempos Pero cuando menos Tuvo otra intención Tuvo otra intensidad Y hoy Pues poco y nada ¿No? Se puede esperar en un juego Contra el Salvador Me imagino que será un escenario Parecido como contra Honduras Un juego Muy trabado Con pocas opciones de gol Ojalá me equivoco Ojalá que México gane con claridad Pero la verdad es que no espero No espero demasiado Y esto en gran parte es Uy, ya se me metió Un filo barrera A ver, Lolita Ya la Límpiate tu gargantita Ya se fue Pues en Pero ¿Dónde están En la selección mexicana De jugadores Que tenían Aquella Aquella personalidad De un Cuauhtémoc blanco Es correcto Que le veían las Las ganas De 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 meterle goles Al Creo que se Obviamente Y estoy Hasta cierto punto Hablando más Como un Como un aficionado Más de la selección mexicana Pero creo que se ha burguesado La situación ¿No? Antes no teníamos Tantos jugadores Que está haciendo aquel Mira nomás Se está bautizando Es que trae caliente La La chiluca No, es que ando bien Desvelad Desveladísimo Le dicen el Bobby pulido Pero sí La verdad es que siento Que el hecho De que tengamos Más seleccionados En Europa Más allá de que Sabemos que esto Implica un mayor nivel Pues no ha terminado Por verse Redituado ¿No? En los En los resultados En el trascender De la De la selección Mexicana Como si viniera nada más A cumplir Yo los veo Yo los veo Quejándose Quejándose de cualquier situación ¿Sabes? Escuchamos a Andrés Guardado Diciendo El otro día Que el pasto Del estadio Azteca No es El adecuado Que él quisiera Que hubiera un pasto Más similar A los de los estadios De Europa Para poder Desempeñarse De buena manera Cuando antes Tuve videos de Hugo Sánchez Jugando en potreros ¿No? Básicamente Andrés Guardado Jugó en el Atlas En el peor tiempo De la cancha Y también Por cierto Pues pasa ¿No? Que otros jugadores Como el Chucky Lozano O como ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás acarreando? Te urge poner la canción ¿Verdad? Espérame Pero es que yo no soy Cómo no Simónce no está todavía Tan experto Tan experto Él lo sabe Él lo sabe Bueno pues ahí está Esa situación Y decirles así Rápido Que Portugal Y Cristiano Ronaldo Consiguieron ayer Su pase Al próximo mundial Polonia ¿Por qué no le dijiste Ahora que está bien chulo? No pues que eso se sabe ¿No? Eso ya está claro Se sobreentiende Se sobreentiende Que es guapérrimo Y pues el día de ayer Consiguió ¿Ves? Soy manzota Todavía Cristiana Ronaldo Cristiana Ronaldo Pues eliminó a Macedonia del Norte El país del señor Héctor Flores Una super selección ¿No? Una super selección Que eliminó a Italia Por cierto la semana pasada Polonia también clasificó A costa de Suecia Así que ahí pues avanza Esta selección Y dejan en el camino A Zlatan Ibrahimovic ¿No? Que también es otra De las grandes figuras Mundiales De que esperaban regresar A un mundial Egipto queda afuera En una tanda de penales En donde La verdad es que fue Medio atípico Ver tantos lásers Encima de una persona Sabemos que por lo general Es uno ¿No? El que anda ahí por ahí Dando lata Con un láser en el estadio Pero acá ahora básicamente Yo creo que como unos treinta A ver de René Nuño No vas a estar hablando Es correcto Él ni láser tiene Por favor Camerún también se metió Con gol de último minuto Al próximo mundial Y ya en las eliminatorias Sudamericanas Perú avanzó al repechaje Y en junio se medirá Contra el ganador de Australia Y los Emiratos Árabes Unidos Ya se quedaron fuera Colombia Y también se quedó fuera El Chile Entonces Pues esa es la situación ¿Fuera de dónde? Del mundial Oye que si Macetonia Está cerca de Frentonia La verdad no sé La verdad no sé Sí son países vecinos Me pasaron Me suena ¿No? Como Esos países que se independizaron ¿Qué pasó? Quiero mandarle un saludo A Armando Martínez Y Una cosa muy especial Bienvenido Él mandó un mensaje Para el chuponcito A ver Música Viene para reventarte No, no, no es para reventarte Dice Armando Saludos aquí de parte De todo el grupo Es un fiel radio escucha Y le dice al chuponcito Que ya no se enoje Muchas gracias Que sí se escucha Cuando se enoja Ah bueno Sí que Amén Que el que se lleva Que se aguante Amén No, lo bueno es que Era un mensaje bonito Lo bueno ¿No? No, Montes Gracias Para el fuego ardiente Para el fuego ardiente Para la llama eterna Ay, es que sí Se nota que sí te engancha Ah, no me engancho Mira, ponme la musiquita A ver Mira, mira La azulito Ponme la Esa es Yo soy Ponla, ponla 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 para que escuches El chuponcito No, no, no Mira, Montes La próxima vez Que te encuentres En la fila En la fila del Soriano Para imitar No va a haber dinero A ver Amigos de Soriana Los invitamos A la caja número uno Para que sean atendidos Por Montes Aquí les dejo Mi comercial Para que me sigan Escuchando Se está reventando ¿Ves? ¿Ves? O sea, se revienta Él según Pero está reventando A los demás Exactamente Está bien, está bien Está reventando Los niños del catecismo Se van a enterar de esto Está haciendo una parodia De Chuponcito Está parodiándose Él mismo Muy bien Pues gracias Chupon No, pues de nada Eres un grande Eres un grande Y tú un pesado Saludos No le vas a Mándale Mándale Saludos A los demás Cerillitos Monse Saludos a todos Cerillitos Pero ya son puros De mi edad Y felicidades Felicidades que estén ahí A todos Esos que están trabajando Ahí en caja Por favor Téngales paciencia No se enojen Que no se les olvide Que no se les olvide El marihuana Por cualquier cosa Aunque no les den bolsa Aunque no les den bolsa Bueno Muy bien Pues muchas gracias muchachos Gracias a botanas De los hermanos Castillo Estuvo medio divertido ¿Verdad? Muy buena ¿No? Muy bien Vamos a lo que sigue Bueno, venga En esta época En la que muchos Buscan mejorar su salud Y reducir el estrés ¿Sabías que comer nueces Y almendras Ayuda a prevenir la diabetes Problemas cardíacos Y hasta mejora En tu estado de ánimo En Botanas Hermanos Castillo Lo puedes conseguir Nueces y almendras Al mejor precio Compruébalo Botanas Hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Te esperamos en el mercado De abastos Locales 214 216 Y 208 Ya se supo Por qué Adelita No se fue con otro ¿Por qué tú? Porque su auto No tenía buenas bandas Ni mangueras Para buenas bandas Mangueras y soportes Visita Mundo de Ules Un mundo de opción Para tu auto Camión, taller e industria Visita nuestras nueve sucursales Mundo de Ules Punto com Por si los Ules Mundo de Ules Botanas de los Hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentaron Vamos a felicitar El día de hoy A todos los cumpleañeros Para todos los inútiles Que cumplen años En este día Muchas felicidades Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un Sancudo Si tendrás con esa cantidad de azuquitar Papá Para venirte a despertar Con piquetes en el Felicidades Ah, ahí va el comercial De los deportes Pero ya lo pusimos Así es de que Nos vamos en este momento Al clima ¿Vas a dar clima? No, tú decís Bienvenido mi querido Gator Gator Millionaire ¿Cómo vamos a tener El asunto de la climatología Para el día de hoy? Espérame Sigue mascando el mazapán Te trague El programa fue de esperar Espérame Este mejor es el mazapán Paso azuquita Muy bueno Ya mi hermano Les saludo con mucho gusto Hoy tenemos 17 Es que Ay no Memo ya no voy a ir a tu trabajo Tu trabajo Ni por un millón de pesos 17 17 grados Para el día de hoy Hermano Vamos a tener Amanecimos Amanecimos fresco Amanecimos fresco ¿Cuántos? La mañana estaba fresco Estábamos a 8 grados La temperatura Para el día de hoy El día de hoy 9 grados Para la máxima 31 Y este El clima Para el día de hoy Va a estar haciendo calor Y para mañana Va a estar fresco Mañana Mañana Chaquetón Me lo voy a poner Mañana Chaquetón Chaquetón Para el día de mañana Gracias Palabras bonitas Ha llegado el momento El momento bonito Laura Cuchicuchi Laura Cuchicuchi Palabras que se deben guardar Como una joya Y volverse vida En el corazón Joyerías apliza Que creo que ya ni existe ¿Verdad? No Buenos días Amigos del purgatorio Está haciendo un poco de calor Luego sale enojado Como ya te está mandando al purgatorio Con ese enojo Bien Se tiene que ponerse Amigos del Death Morning Quiero dejarles este evangelio De San Juan Muy hermoso por cierto Y espero les guste Para meditarlo en este día En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Mi padre sigue actuando Y yo también actúo Por eso los judíos Tenían más ganas De matarlo Porque no solo Quebrantaba el sábado Sino también llamaba A Dios padre suyo Haciéndose igual A Dios Jesús tomó la palabra Y les dijo En verdad En verdad Todos digo El hijo no puede hacer nada Por su cuenta Sino lo que viene a hacer al padre Lo que hace este Eso mismo hace también el hijo Pues el padre ama al hijo Y le muestra todo lo que él hace Y le muestra Y le muestra obras mayores Que está para vuestro asombro Lo mismo que el padre resucita A los muertos Y les da vida Así también el hijo Da vida a los que quiere Porque el padre no juzga a nadie Sino que confiado al hijo Todo el juicio Para que todos honren Al hijo Como honra al padre Palabra del señor Amigos del Death Morning Aquí les dejo Este evangelio Para meditarlo En este día Muy bien Hasta pronto Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios La verdad A la eterna Clama Buenos días Buenos días Amigos del Belén Si me ven Vecinos Vecinos Buenos días A mis roomies Del panteón de Belén Buenos días A la cripta Número 8 A mis roomies A mis roomies Estoy viendo Que nos trajeron Son veladoras Oye de veras De veras de ir en el roomie Los roomies ¿Cómo lo llaman? Los roomies Los roomies Buenos días a los multifamiliares Del panteón de Belén No, ahí ya no hay multifamiliares Claro Es pura tumba de lujo Son puras de lujo ¿En el Belén? Sí Eran puras olas No ¿Cómo no? Pero el Belén ya Ya no recibe a nadie Es un panteón museo Ya los dice Que ya los que estamos ahí Están Ya se quedaron ahí Ahí se quedaron Y ya O sea No te puedes poner a alegar Con un habitante Con un colono Él conoce su barrio Oye Formo parte de la mesa directiva Ya estamos completos Ya estamos completos Ya no cabe Ya no están imitados Ni un hueso más Buenos días Buenos días amigos Buenos días amigos Del Edis Morning Y del panteón de Belén De la flama eterna Ya, ya, ya Ya, ya Que se acabe esto Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya El que, el vestidor del, de, el vestidor del Edis Morning está quebrado Ya me voy Muy loca Ya me voy Está, no, no quebrado lo que le sigue Muy loma Muñecas Vamaná Bien, muñecas Vamaná Muñecas, vámonos Hasta Miami Ahí nos vemos Hasta luego Adiós Fiesta mexicana La que todo el día te acompaña Lo mejor de México Está en Soria